¡Suscríbete al canal! Están entrando y esto literalmente es un puto desmadre, simplemente espero poder estar en medio, estar lo más cerca de ellos para poder verlos, estoy nervioso y hoy es el cumpleaños de... ¡Falle! ¡Ja! De Machi, ¿sí no? Sí. ¿Y usted señor es fan de la banda o no, nada más está aquí por negocio? No, como cree que falló señor. Acabamos de entrar, no mames, no mames, pinche hermosura. ¿Tú ves cuando ya estés? Ok, ¿cuál es tu nombre? Alfredo. ¿Cuál es el nombre del artista? Mati. Mati. Ok. Están confundiendo Alfredo con Mati, el vocalista. Vean la sensación que da el señor. Ven. Ven por favor. ¡Frazaste. Por favor. Ejecutivo Abraham. Vale, already. ¡Vale, ya wanna! ¡Júey Dana! ¡Júey! ¡Ya viste lo ya! Ja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!